El alcalde de San Cristóbal, Sinfredo Zambrano, ofreció un balance sobre la gestión de la escuela de reciclaje, la única escuela de reciclaje en todo el país. Como lo acaba de decir, me encuentro aquí en la escuela de reciclaje, acompañado con el ingeniero Ronnie, con los fiscales ambientales, Coachs Ambientales, en el plan completo de lo que es la supervisión y orientación que debemos dar nosotros a la comunidad para que podamos utilizar los contenidos de la manera adecuada. Esto habla de 400 toneladas de los contenidos, 400 toneladas recogemos en las ciudades, en Cristóbal, como tal, diarias de residuos sólidos. Sin embargo, en la parte de reciclada hemos venido aumentando porque hemos colocado también mayores contenidos diariamente, estamos haciéndolos y por supuesto esto va avanzando en el plan completo de la ciudad ecológica. Es decir, todas las semanas estamos colocando contenidos nuevos y vamos a avanzar cada día más y por eso llamamos a la atención de los ciudadanos para que contribuya en no botar la basura en los días que no corresponde, en los lugares que no corresponde, en no dañar los contenidos, no permitir que otros dañen los contenidos y por supuesto utilizarlos de la manera adecuada. Sí, efectivamente el plan que tenemos dio mediante conjuntamente con la escuela reciclada y lo que es la organización de la colocación de 450 contenedores en los diferentes avenidas, en calles y urbanismos principales. Sin embargo, tú acá decías algo muy importante, que la conciencia ciudadana es el factor fundamental. No la conciencia de que tú votes algo, porque acá quien que lo vota está consciente, hablar conciencia ciudadana, como ciudadano. O sea, nosotros queremos ir hacia un plan de la ciudad ecológica por el cuido ambiental. Sin embargo, aquellos que ya no acatan las normativas que corresponden a acuerdo a lo que establece la ordenanza municipal, ya irán a las sanciones que van desde 0,5 metros hasta 5 metros. Y dependiendo, si daño o contenidos, ya eso es una actuación a través del Ministerio Público, donde puede ir incluso ya una sanción penal que corresponde a acuerdo a lo que establece la ley. El burgo maestro hizo un llamado a la conciencia, así como también habló de sanciones para que voten basura en lugares no adecuados y quienes no acaten esta conciencia ecológica. Sanciones de 4 metros aproximadamente. Para el Diario del Pueblo, reportó Fabio Hernández.